...de todos los jefes de la Comisión General de la Armada. Este es el Capitán Guillermo Alejandro Nelson Tarapov, 45 años, casado, 4 hijos. Un reencuentro que se demoró demasiado. Nadie quiere lo que no conoce, nadie ama, nadie defiende lo que no ama y nadie da lo que no tiene. Ustedes están aquí porque conocen al Irizar y lo quieren. Nosotros lo defendimos porque también lo amamos y todos los que están aquí, ustedes con los medios de prensa, todo el público en general, tiene lo mismo que avivó a toda esta tripulación para sacarlo del fuego y ganarle ese 85% que nos quiso ganar y no pudo a pesar de una pulsada de 10 días y 8 incendios que nos hacían por momentos no dudar de nuestras fuerzas, pero no descuidarnos de ese fuego que hizo lo posible de una forma que verdaderamente fue imprevisible, completamente instantánea, rápida y de una forma que si ustedes vieran en este momento dónde se originó el fuego, comprenderían mejor lo que fue la epopeya de estos 10 días donde hay cientos de héroes conocidos y anónimos que contribuyeron a que pudiéramos recuperar en una situación de mar verdaderamente compleja el 100% de la tripulación, científicos, civiles y la gente que estaba como pasaje a bordo, luego de asegurarnos el rescate gracias a la colaboración de todos los medios que se comprometieron, el buque tanque Scarlett Ibis, el buque pesquero Don Mateo, Dan Cayetano y el Magritte, hicieron que nuestra gente tuviera solamente 6 a 8 horas en el agua y fueran rescatadas absolutamente todas con vida. En este momento les digo, no perdimos el 10% del buque o el 15% del buque, sino que salvamos el 85% de un futuro que era inevitable. Ahí está Silvia, ahí está el reencuentro con la familia. Silvia, sus 4 hijos. Hola, Flores. Hola, Germán. Señor Comandante. Reencuentro con el hermano. El de la familia Naval. Hola, hermano. Sí, para, para, para. Ahora, con su mamá y con su padre. Abrimos, 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 abrimos. Abrimos, 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 abrimos. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Hola, ingeniero. Sí, Willy. Guada, guada. Hola, guada, ¿cómo estás? Bien. Gracias a todos. Gracias, muy gracias. Con Silvia otra vez. Por favor. Silvia, Silvia. ¿Quién fue la que más se extrañó? ¿A todos? A todos, a todos. Dice que la pequeña es la que más lo extrañó. Todos se extrañaron por igual. Muchas gracias. Gracias. Ahora voy para allá. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.